Si tú dices que me quieres Si tú dices que me amas ¿Por qué te vas? Aquí tengo bien grabadas tus palabras ¿Por qué te vas? Abrázame y llévame contigo ¿Por qué no hay motivo? ¿Por qué de mí te vas? Y bésame y muérdeme la boca Hasta volverme loca ¿Por qué te vas? ¿Te vas? ¿A dónde vas? Si aquí tienes lo que quieres Entonces pa' que me tienes ¿Y por qué de mí te vas? ¿A dónde vas? Si tú sabes que te quiero Y que yo por ti me muero ¿Y por qué de mí te vas? Oye ¿A dónde vas? Aquí está tu reina Así Si tú dices que me quieres Que me amas ¿Por qué te vas? Aquí tengo bien grabadas tus palabras ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Abrázame y llévame contigo Porque no hay motivo Porque de mí te vas ¿Por qué te vas? Y bésame y muérdeme la boca Hasta volverme loca Porque te vas, te vas ¿A dónde vas? Si aquí tienes lo que quieres Entonces pa' que me tienes ¿Y por qué de mí te vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si tú sabes que te quiero Y que yo por ti me muero ¿Y por qué de mí te vas? ¿A dónde vas? Si aquí tienes lo que quieres Entonces pa' que me tienes ¿Y por qué de mí te vas? ¿A dónde vas? Si tú sabes que te quiero Y que yo por ti me muero ¿Y por qué de mí te vas? 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 Ni por qué de mí te vas, ni por qué de mí te vas